Meibor, y luego tenemos ya otra noticia, todo relacionado con esto, que Anticorrupción y Laudez están investigando directamente a Monedero en una causa secreta por cobrar del chavismo. O sea, no solo tenemos las declaraciones del pollo, sino que también tenemos estas investigaciones porque hay indicios claros. De hecho, le pillaron claramente al señor Monedero con 500.000 euros que no había declarado Hacienda. Llegó el señor Montoro y le avisó para que no se cometiera en un delito fiscal, sino que simplemente una falta y podía regularizarlo. Pero esos 500.000 euros que decía que era por el estudio de una moneda bolivariana, pues nunca existió y era claro que ese dinero venía de donde venía, de la narcodictadura de Venezuela. Y con un objetivo que no era sano y era exportar el modelo de la revolución bolivariana a España y a otros países. Fíjate que con la información que se ha suministrado sobre la inversión o el gasto que hizo el régimen chavista a varios partidos políticos, incluyendo a Podemos, pero también al partido Cinco Estrellas de Italia, debería de abrirse una investigación y de castigarse aquellos que de manera oscura, secreta, lograron conseguir fondos de la narcodictadura para alimentar sus proyectos políticos, pero lo más importante es para engrandar todas sus cuentas bancarias que no se sabe si las tienen en España o en algunos paraísos secretos. El caso, por ejemplo, del partido Podemos es investigado y tenemos entendido que las investigaciones no solamente se están dando en España, hay en otros países investigaciones abiertas sobre el financiamiento irregular de Podemos. No sabemos si se van a tomar las medidas que deberían tomar.